Esto es lo que comúnmente a la gente le conoce como se les cocheoques en los hospitales cuando una persona cae en paro cardiorrespiratorio. Cuando ya lo agarren se le ponen dos parches que ya vienen integrados aquí. Es una computadora que habla, no necesita ser médico, cualquier persona la puede usar. Y la computadora da indicaciones. Si realmente la persona está en paro cardiorrespiratorio, le va a pedir que se aleje, que pida ayuda, que llame 911, todo lo dice la computadora con una voz, una bocina. Muchas gracias por pensar en nosotros, en las personas con discapacidad y que continúe trabajando por la inclusión en el Estado. Ya lo tenemos finalmente. Ya lo tenemos. Al contrario, tenemos que poner el ejemplo. Aquí en el palacio es ser un palacio incluyente, si queremos pedir que los demás lo hagan, ¿verdad?